¡Clao! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Malditos Infernales! ¡Espamos y hicimos Chapano y dos pescados! ¡Ellos son los malditos Infernales! ¡Estamos con el team Armando Juan de Gracia! ¡Master! 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 ¡Ajá en la baraja de ser! ¡Esta noche es para el largo Enquique! ¡Canto, Piria, Nana! ¡Leito, Bendita! ¡Ese más tenerlo, Luqui! ¡Paraones de Tlaxcara 5! ¡Ya presentes contigo Armando Cuante! ¡Muchísimas gracias! ¡La cumbia Midlast! Dexter TV Y Papá TV Dexter TV Y Papá TV Hoy con nosotros Para mantener de que sal De la González Hoy con nosotros De lado a lado de esquina a esquina La Habana La Habana Teguis Reportándose en tu cabina Raza Loca El Chico Pucca Pisa y de ahí Al Amarro, Máscara, Cali Todo el barrio de los cruces Arrisco, Puebla Señor Master Uno de los primos locos Llegó al barrio loco Necio 13 De Cacalote, Mad Master Chaparro, Chelo, Tacho El Bosco Escuadrón, Máscara, Máscara, Máscara Loca Muy, 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 muy Loca ¿Cómo dice? Una cumbia Midlast De mi tierra Para ti esta noche Virgencita de Guadalupe Tú Que estás a las alturas Protéguenos De nuestras travesuras Nos dice Caimito Cano, Champi Caimito Junior, San Panchito Sarabia Si señor, estábamos en la esquina, vamos a votar De repente vimos tu señal, llegaron todos los chavos por aves Chimino Beto, Cristóbal César, Totola Peolín Garrafón, Botargas Manuel Carlos, Oscar Gonzalo, José Chauvas, Ángel Medio, Frankie, Chiquilín Carlos T.P. y el paso de la mona, la famosa Carlita Ahí está la raza loca, muy muy loca Ahí está el quiso, Mano, Rafa, Dingo, Colanco, Cuervo, Home, Parafito, Pago, Obni, Zombie Para Fabi, Codí, Necesito, Raza, Goli, Manny, Pepe, Tony Para Pancho, Pollo, Chapo, Pajín, SF, Ryan, El Pia, Pacquiao, Lalo, El Trago, Gobi Y toda la raza loca Máster 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 ¡E-A! 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 ¿Quieres sabor? ¡Te pasas Nico! ¡Te pasas Nico! ¡Está bonita! ¡Nico TV! ¡Está con nosotros hoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bonita! ¡Y se! ¡Ratón! ¡Ese niño raro! ¡Bario PBC! ¡Eo! ¡Luki Faraones! ¡Tascaracigo! ¡Carnalitas! ¡La niña de Quezal! ¡Presente yo! ¡Máster! ¡Una cumbia mitla! ¡Abran pisas! ¡Dejen de bailar! ¡Todos aragán! ¡Aragánse a un lado! ¡El barrio 13 ha llegado! ¡Dumbo, Juancho, Diablo! ¡Para Guini, Shakira! ¡Territa! ¡Hoy con nosotros! ¡Ese Moreno Zabaleta! ¡El monstruo Imari Martínez! ¡La bella Jocelyn Yoyis! ¡Ay, ay, ay! ¡Este es Garacino! ¡Para Chichín! ¡Yajiritos Giles! ¡De Cacalote! ¡Más, más, más! ¡Vámonos Ricky! ¡Porque el patrón ya llegó! ¡E-A! 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 ¡Este es el sabor del barrio! ¡Máster! ¡Máster! ¡E-A! 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 ¡ Los Junior, Máster, Máster, Máster Hagan la baraja, esta noche el famoso chaparro de Tachichuca Para Chivis de Tlaxcalancinco, siempre con Armando Cuauhtémaz, gracias Hagan la baraja, ahora la gente de Tlaxcalancinco, gracias Máster Abra paso, llegaron los de la famosísima calle Morelos Y Zucar de Matamoros, para Pura Cholo 97 Puros, 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 tristes payasos Estamos contigo Armando Cuauhtémaz, gracias Sí señor, a Conín César Máster Máster Máster